Música Nos encontramos en el día 15 de entrenamiento, específicamente el día 14 de carga, porque ayer fue un día de descarga, ajustando algunos detalles, tratando ya de meternos en situaciones específicas que sean de fácil asimilación y de una utilidad casi inmediata de lo que se hace en la preparación. Y satisfecho con el grupo de trabajo, creo que hemos dado un salto de superación con respecto a las preparaciones anteriores, por la estructura del armado y por la infraestructura que disponemos aquí en el Senado. Música 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 Música